¡Hola, chicos! Llegó el tiempo de hablar a Palauzo Producción. Oye, ¿se puede poner? Perfecto, damos comienzo a otro episodio. Gracias a ustedes y al respaldo que nos han brindado en mi canal de YouTube. Eternamente agradecida. Y de igual manera, le quiero dar las gracias a Afro Boutique. Que me miren, miren este atuendo bello, precioso. Les voy a estar dejando el número de contacto y las redes sociales en pantallas. Están localizados en Caguas. Así que, chicas, ya saben que tienen una tienda que van a encontrar de todo. Por otra parte, nuevamente me encuentro en mi segunda casa, Camila Stans Studio. Academia de Baile, localizada en San Lorenzo. Eternamente agradecida con mi segunda familia. Siempre me dan el espacio, las facilidades. Y sí, conocer de alguien de tres añitos en adelante que le interese el baile, aquí se los recomiendo. De igual manera, van a estar las redes sociales y los números en pantalla para que no duden en comunicarse. Y por si fuera poco, la persona encargada que está detrás de cámara, edición, audio y de todos mis proyectos e inventos, es Isaías Sedeño Fotógrafi. Que de igual manera, vamos a estar colocando el logo y las redes sociales para que si ustedes necesiten algún fotógrafo, videógrafo, alguien que grabe podcast. De igual manera, no duden en contratar sus servicios. Ahora sí, yo estoy ready. Estoy ready para otro episodio, para darle todo el power que necesita. Porque hoy nos vamos a ir como filosófico, amoroso y todo. Y yo me traje a una invitada, damos y caballeros, que tiene tela para cortar. Y yo les voy a contar un poquito sobre ella. Tiene 23 años. Ella fue Miss Beauty International Cidra 2019. Y también Miss Beauty International Puerto Rico 2019. Por si fuera poco. Ella fue un internacional y se llevó el título de Top Model International 2019-2020 en Brasil. Y miren, también cuenta con su archidrato en Biología. Con nosotros tenemos a Nathalie Delgado. Ella es mi nena, ella lo sabe. El certamen de belleza nos unió para siempre. Gracias a Lube. Así que algo que yo he aprendido mucho de Nathalie ha sido como ha podido sobrellevar una relación de ya 6 años. Así que haya estado presente para mí en momentos difíciles, de ruptura amorosa, de comienzo de relación y toda la cuestión. Y esa amiga, esa amiga psicóloga amorosa que uno siempre viene ahí, pero que te van a hablar con la verdad. No te van a fantasmear, no te van a dar el color rosa, no. Te van a ayudar a quitarte esa venda de los ojos. Nathalie siempre estuvo ahí para mí. Así que yo le dije, ¿qué te parece? Si nos cuentas como que verdad a base de tu experiencia y nos das unos consejos de amor. Así que el título de este podcast va a ser ¿Qué hago para durar en mis relaciones amorosas? Así que si a ti no se te está dando esto de tener una relación duradera, si te está aburriendo de tu pareja pero en un 2x3, si tú eres de los que, mira, tiraste la toalla de la primera o también si ya va un mes y te sientes bloqueado o estás hablando en un mes y no sabes que sí, que no. Como todas estas batallas internas que tenemos a la hora de darnos una oportunidad de amor, Nathalie nos va a estar brindando 10 consejos. Así que Nathalie, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Estás ready? Estoy ready, estoy un poco nerviosa pero estoy contigo así que yo sé que esto va a fluir, va a fluir. Y va a funcionar a todos los que nos están sintonizando. Obviamente estos son unos consejos que a Nathalie le han funcionado así que vamos a hacer a base de su experiencia pero también tratamos de que sean generales. Y de igual manera, si al final hay algún consejo que ustedes piensen que se debe añadir, lo pueden comentar aquí debajo del video y nosotras también seguir aprendiendo. Así que estamos más que ready. Miren, yo tengo por aquí los 10 consejos pero Nathalie, la experta, nos va a estar abundando. Y el primero dice así, un consejo para que tu relación, mira, dure. Que una relación tiene que ser, o sea, que toma trabajo. ¿Por qué? Cuéntanos. Mira, yo creo que las personas entran en una relación y uno, verdad, cuando comienza tiene esas maripositas y el enchule. Y yo, salimos, me trata así, me he visto bonita, salimos. Y piensan que eso dura toda la vida y no es así. Las maripositas no duran toda la vida. Llega lo cotidiano, el ajetreo y uno puede entrar en una monotonía. Entonces, pues, las relaciones sí conllevan un trabajo. La gente, oye, uno fluye porque uno fluye. Pero a veces uno como que, llegó el taponcito. Estamos en la 30. Estamos en la 30. A las 5 de la tarde. Exacto. Y ahí conlleva trabajo. Y la cosa es que en esos momentos es que tú tienes que comunicarte de manera efectiva. Y la gente se cree que es fácil. Ah, sí, comunicarse. Es que en ese momento tú no quieres comunicarte. En ese momento tú no quieres bregar. Tú lo que quieres es decir, ¿sabes qué? Tira la toalla. Vámonos. Es más fácil. Vámonos. Si hay más peces en el mar. Más adelante vive gente. Y no. Ese es el momento en el que tú tienes que acordarte que tú tomaste una decisión de amar en un momento. Tú decidiste estar con esa persona. Compartir con esa persona. Compartir con esa persona tu vida. Por algo tú le elegiste algunas cualidades tú o que tú dijiste con esta persona yo quiero durar más tiempo. Quiero estar unida. Lo que sea. Y en ese momento por más que tú no quieras tienes que recorrer de esa decisión. No obligación. Exacto. Se supone que no es obligación. Por favor. Si es obligación, balderita es roja. Red flag. Red flag. Una decisión. Y en ese momento es que tú tienes que entonces sacar la creatividad pasión. Volver a los dates. Iniciativas. Detallitos. Este, a veces no hay chavitos así que hay que ser bien creativo. Tú sabes. Eso es bien importante. Y también yo creo que es retomar costumbres que uno abandonó por la rutina tal vez. Por la monomía. Hay cosas que tú hacías al principio. Y los mensajitos. Ese sazón. Sí. Que ahora lo abandonaste. Pues tienes que recordar esos momentos, retomarlos. Recordarte por qué te enamoraste de esa persona. Y volver entonces a buscar la chispa cuando tú no quieres hacerlo. Que eso es lo que la gente como que... Ese paso. Esa decisión. Ese empujoncito. Ese es bien cierto. Y hablando de la creatividad. Es tan cierto porque a veces dicen que los detalles, que los regalos tienen que conllevar dinero. Nada que ver. Yo soy una persona que amo las cartas. ¿Y eso qué te va a tomar? Trabajo de manito. De manito. Y no me tienes que hacer un pergamino ahí. Un testamento. O sea, una cartita. Puede ser visitarme, compartir, regalar el tiempo. El tiempo vale más que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa. Incluso explorar, aprender juntos. Estar con mi mascota. Son detalles que uno pierde. Y no se mete en la mente. Me imagino que también luego nos va a hablar de las redes sociales. Que están estas parejas que les dan los mega regalos. Los mega viajes. Oye, me encanta viajar. No estoy diciendo que no acepto viajes de regalos. Pero que un regalo, hacerme feliz, no es sinónimo o no equivale a dinero. ¿Me entiendes? O tener que invertir monetariamente. Así que eso es súper importante. Yo espero que ustedes estén tomándolo. Yo creo que los mejores dates que yo tuve. ¿Verdad? Porque yo estaba haciendo un bachillerato en biología. Y es muy ajetreado. Y el tiempo es corto. Y los mejores dates que yo tuve yo creo que fueron comiendo McDonald's. En el carro. Sí, esas pláticas. Es correcto. El tiempo, los detalles. El que tú dijeras. Ay, tengo antojo de dulce. Y él llegara con el chocolatito mientras tú estudiabas. Y no tenía que llevarte ahí a un mega buffet. Ni al mega restaurante. Es cuestión de que tú demuestres que tú quieres trabajar en tu relación. Cuando las cosas se están poniendo feitas. Sí, cuando están las piedras y los peñones. Y los peñones. Sí, yo sé. Y más si tienen vidas ajetreadas. Si estudian, trabajan. En el caso de que sea alguna pareja que tenga algún hijo. Eso también conlleva tiempo. Una responsabilidad que uno no puede obviar. Así que también, ¿cómo uno maneja el tiempo? Porque a veces dicen, yo no tengo tiempo. Y eso yo tengo como que red, black. Porque siempre hay tiempo. Uno puede sacarlo. Mira, Neodí se ha sentado. A Neodí es mi pareja. Se ha sentado al lado mío. Mientras yo estoy estudiando. Y él me pedía los repasos. Me preguntaba las partes que a mí se me hacían más difíciles. Se involucraba en el proceso. Y él estaba ahí. Y cuando yo decía, ay, necesito un break de 10 minutitos. Pues vente, vamos a comernos un mantecado. Y él aprovechaba y me dedicaba ese tiempo. O yo iba a los ensayos de él. Y mientras él ensayaba, yo estaba leyendo mis repasos. Pero cuando él cogía un breakcito del ensayo. Pues compartíamos, hablábamos. Que es sacar el momento y valorarlo. Porque si la otra persona hace el esfuerzo. Pero tú no lo valoras. Sí, que quizás para algunas personas sea como que. Ah, un ratito en un ensayo. Un ratito en mi casa. Ne, no me satisface. Como que no es lo que yo busco. Pues entonces hay que comunicarlo. Exacto. De manera efectiva. No te quedes con eso. Comunicación. Así que ya apuntaron el primer consejo. ¿Verdad que sí? Tengo por aquí. Uy, este me encanta. Este me encanta. Porque dice. Conócelo antes de comprometerte. Porque no se cambia, se mejora. ¿Qué nos puede abundar de eso? Mira, yo creo que las personas. Muchas veces cuando comienzan a conocer a alguien. Ellos buscan. ¿Por qué me voy a enamorar? Dame todas las razones para enamorarme de ti. No, amiguita. No, amiguitos. Este es el momento en el que tú dices. Esto no me gusta. Esto está medio weird. Esto hay que hablarlo. Esto es algo importante. Esto me choca. ¿Cómo es él cuando se molesta? ¿Cómo es él cuando está triste? ¿Cómo él trata a su familia? ¿Cómo él maneja su tiempo? ¿Cuáles son sus planes? Ese es el momento de tú conocer a la persona. De ser amigos. De tú conocer a la persona para luego decidir. ¿Me enamoro? ¿Me doy la oportunidad con esta persona? ¿Hablo de cosas más allá con esta persona? ¿O simplemente lo dejo ahí y somos amigos? Ese es el momento. Porque a la hora de la verdad muchas personas se enamoran. Ay, qué bello es todo. Se hacen novios. Y después quieren cambiarlo para formar a la persona que tú querías. Y no era tu persona. Y no era la persona. Y tampoco es justo que tú quieras cambiar a esa persona. Entonces, yo creo que las personas sí mejoran. No es que tú no vas a cambiar. Porque sí se puede mejorar por el bien de una relación, por el bien de la otra persona y de uno. Porque yo creo que uno crece en una relación cuando uno piensa de esa manera. Pero... Cuando ya quieres cambiar completamente a alguien. O cambiar los puntos. Y tú no sabes si la persona tan siquiera está dispuesta a mejorar. Esas son cosas que tú tienes que darte cuenta. O ponerse en el lugar al revés. Si esa persona te quiere cambiar a ti. Exacto. Cómo tú te sentirías. Y también yo creo que uno cuando conoce a una persona, uno evalúa. ¿Verdad? Nadie es perfecto. Yo no soy perfecta. Mi pareja no es perfecta. Eso está súper claro. Pero yo tengo que evaluar que yo estoy dispuesta a tolerar. Todas estas cosas malas que yo vi. Malas. ¿Yo las puedo tolerar si bajan de un 10 a un 5? Pues vamos allá. Porque entonces cuando mejoremos todo esto, oye, siempre me va a molestar, pero lo puedo tolerar. Ahora, si es algo que tú no puedes dejar pasar. Que a ti te saca por techo. Que tú... Pues, pues, eso está claro. Entonces es momento de date. De salir en cita, de conocerse y después hablamos del resto. Ya que mencionas eso de date, de salida y demás. A mí me encanta este proceso de conocer a esa persona y que no se limiten a un simple date en el cine o comer. Y traten de aventurar otros panoramas u otras situaciones donde a ti te dé esa oportunidad de conocerle con otras facetas. ¿Me entiendes? Sí. Incluso incluyen a la familia en caso de que ya estén como que un poquito más. Porque yo, Alexandra, yo observo y considero muy bien cómo esa persona se dirige, trata a su familia e incluso a los animales. Eso, uh, eso a mí me da... Habla mucho. Un montón para yo saber de dónde está partiendo esta persona y si realmente va a haber un futuro con esa persona. Y también yo creo que es clave que, ¿verdad? Ya cuando estás en una relación, si la pareja está mejorando, está cambiando todo lo que tú ya le dijiste. Lo mencionaste. Tú tienes que reconocerle eso también porque hay personas que cambian y tienes que mejorar esto y tienes esto mal, y tienes esto mal, y tienes esto mal, y tienes esto mal, y te falta esto, y te falta esto. Y todo lo que mejoró y todo lo bueno que hace, se lo estás reconociendo. Porque yo soy una persona que si a mí tú no me reconoces, te entregracias, Natalie, porque le bajaste a esto, pues yo no voy a querer cambiar, ¿por qué? ¿Para qué? Si no, no lo vas a notar. Ajá, sientes que fue en vano, que te estás matando. Y la otra persona ni lo ve. Hay que reconocer también. Eso, eso es súper bonito. Y que incluso estás cambiando para ti también. O sea, como persona estás mejorando. Quizás empieces dentro de la relación a aportar algo positivo con ese cambio, pero de igual manera, ese cambio que fue para mejorar en otro aspecto de tu vida, te va a ayudar y va a decir no. Es que yo creo que la mitad de las cosas, por ejemplo, a Neudi me dice, yo a ese le digo, pero si tú mejoras es por ti, no lo hagas por mí. Y él mismo me dice, Natalie, claro, todo esto es por mí, a la hora de la verdad, oye, nosotros, ¿verdad? Vemos una vida juntos, pero si no sucediera... Tiene que velar por él. Es por él. Es porque él tenga una mejor calidad de vida, él sea un mejor ser humano, esté más preparado para la vida. Ese es el punto de todo esto, porque para mejorar por mí, pues esos problemas míos los trabajo yo. Exacto. Y muchas veces cambian, mejoran y todo eso, a cuesta de lo que le pidió su pareja y se separan y están en ese proceso de un vacío de no sé quién soy, no sé a dónde voy, no estoy bien definido, aunque uno sigue conociéndose y demás. Y eso es otra cosa. Yo siempre digo, y esto lo aprendí gracias a mami, mami, si estás viendo esto, te amo. Mi mamita siempre me dice, uno nunca termina de conocer las personas, Alexandra, ni uno mismo. O sea, uno se sigue conociendo, no se sigue exponiendo experiencias de vida que tú decís, mira, jamás pensé que yo fuera a reaccionar a que mis emociones me fueran a dominar. Y con una persona menos todavía. Uno trata de darse ese paso a conocer lo más, pero incluso cuando pasan al área de convivencia, esas son otras áreas que tú vas a conocer. Y por eso hay muchas personas, que esto ya es una decisión bien personal, que deciden convivir primero antes de casarse para evaluar. Hay otras personas que se dan la tarea de conocer lo más que puedan dentro de, para una vez si se casaron, así como uno dice corrido, casarse, y de ahí convivieron, pues ya tener un background. De hecho, a Neody lo dice, que a él le ayudó mucho, y a mí también. Nosotros antes de ser novio estos seis años, fuimos amigos por tres años. Su ayuda. Y ya yo sabía cómo él era cuando se enojaba. Él sabía cómo yo era cuando yo me enojaba. Aquí hay carácter, eso yo lo reconozco. No tengan así, todos finas, corona, pero aquí hay carácter. Aquí hay carácter. Él sabía cómo yo era cuando estaba triste, cuando estaba feliz, cuando estaba molesta. Yo sabía cómo él se comportaba cuando se enojaba con los demás, pero cuando se enojaba con esta otra persona, que esa persona tenía una habilidad para hacerlo disparar, pues ya yo sabía cómo él era, si él me faltaba respeto, si le faltaba respeto a otras personas. Eso también te ayuda. Él dice que él confía en mí en parte porque ya él sabía cómo yo era aún soltera, porque yo me daba mi lugar como persona. Si tenía pareja, le daba lugar a esa pareja. Así que ya él estaba tranquilo porque él sabe cómo yo soy como persona. Eso es muy importante. Y yo creo que también eso te da mucha paz. Cuando tú entras en una relación y tú conoces a la persona y sabes lo que da, tú tal vez no tienes que estar con tanto celo, con tanto cuidado, con tanto miedo, porque tú sabes lo que la persona da. Entonces, por eso es bueno conocerlo antes. E incluso muchas parejas nacen y surgen de amistad y quizás nunca se visualizaron juntos. Pero como les iba comentando, hay muchas relaciones que surgen a base de una amistad genuina y pura que en ningún momento se visualizaron. O hubo esa intención de ser mío en otro aspecto, en mucho menos íntimo. Jamás visualizaste a esa persona ni dándote un beso, por así decirlo. Y cuando se transforma de manera orgánica y genuina y si se lograron ver soltero o con otras parejas y cómo tomó la ruptura. Y tú sabes, todos estos procesos de duelo que uno tiene una ruptura, eso ayuda, suma. Pero de igual manera, si te encuentras conociendo a una persona de primera instancia, la tarea es conocerse lo más que pueda. Ver los famosos green flags y red flags. Y sobre, hizo pesar. Uf, sí, hay que hacer un balance, porque si no, después hay lamentaciones. Este está súper interesante, me gustaría que abundaras. El tercer consejo dice que hay diferentes formas de amar. ¿A qué te refieres? Ok. Al principio, yo creo que una de las cosas más chocantes era que yo decía, pero él de verdad tiene interés. Él de verdad me ama. Porque él dice una cosa, pero yo siento otra. Percibes. Percibo otras cosas. Y es porque, por ejemplo, a Neudi, él te demuestra que te ama mucho en forma de servicio. A Neudi es la persona que a ti se te quedó algo, él va y te lo busca. A ti se te dañó el carro, él te lo va a aislar. ¿Es bien dado? Sí, él es bien dadivoso. Él te ve mejor estudiando, pues él se va a poner a fregar los trastes. Pero él no era, no era. No era tanto de palabras, de escribirte cartitas, de ser muy pregostoso, amoroso. De hecho, a Neudi todavía, seis años después, llega y estamos aquí con otras personas. Y él va a llegar y me va a dar un beso en el cachete. Ah, sí, porque tiene... Él es más, ¿verdad? Sí, es su manera de ser. Pero entonces me tocaba a mí conocer la forma de amar de él, para yo entender que él sí me ama. Y me lo está demostrando de esta manera. Antes yo decía, guau, no me lo ha demostrado de ninguna manera. No. Desde que me enteré que él ama así, cuando él hace un acto de servicio hacia mí, yo me siento amada. Yo entiendo que mi novio me ama. Igual, al revés. Tal vez yo no soy una persona tan servicial como él, pero te lo digo, soy más amorosa, soy más cariñosa, te doy muchos consejos, estoy pendiente de que tú estés bien, estoy pendiente de... Hiciste esto, verificaste aquello, recuérdate que tienes esta cita, comiste. Entonces, esa es mi manera de amar y él no la entendía. Cuando la entendió, ahora se siente bien amado. Pero, 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 aquí va el pero. Aquí, bullets. Porque a Neudi no sea tan amoroso, no significa, tal vez eso no es su manera de amar, punto. Al principio no lo hacía. Pero como él entendió que esa es mi manera de amar y para mí eso es bonito, él empezó a implementarlo en su forma de amar. De manera genuina. Exacto, exacto. Al principio tal vez era 100% servicio, cero cariño. Ahora, yo nunca creo que él vaya a ser cariñoso un 100%, porque no es su forma de ser, pero me da un 25, un 50%. Sí, está la intención. Para yo sentirme amada a mi manera. Igual yo siempre intento incorporar un poco el servicio para que él se sienta amado a su manera. No es 100%, tal vez como él, pero lo incorporo. Claro, se conocen. Para mí eso es importante, porque si no tú terminas no sintiéndote amado o sintiendo que algo falta cuando lo están dando, es que tú no lo estás percibiendo. Y eso me recuerda mucho que hay diferentes personas que, por ejemplo, yo he tenido amistades que aman y adoran que su pareja esté encima de ellos 24-7 y les gusta. Pero cuando digo encima de ellos, podemos estar, para mí a veces es como un poco awkward, pero cada quien con lo suyo. Podemos estar comiendo y están aquí y hasta se besan en la boca y la mano todo el tiempo. Y yo no les sudo la mano, pero es su manera de amar y les gusta. Y si falta eso, pues ya en su modo personal es como que no me está dando el mismo cariño. Pero tengo otras amistades que es como que el espacio de cada quien. Yo por lo menos, cuando a mí me gusta estar con amistades y eso, nos podemos quizás coger la mano. Yo prefiero como tú, o un besito en la frente o algo. Porque yo públicamente como que no me encanta estar aquí encima. Mi pelo me da calor. Mi pelo es suficiente. Y yo siento que también es una manera íntima de amar, como que no tengo que estar tan expuesta. Pero hay otras personas que gozan de, yo digo que es como un pelagoso, como que estar encima. Pero hay personas que gustan. Que eso también lo tienen que evaluar porque si se dan como una persona que es bien aquí, aquí. Y tu pareja, cuando estamos con amistades, estamos con amistades. Tienen entonces que evaluar. Claro, volvemos al principio. Conocerlo. Conocerlo. Para saber su forma. Su forma de amar. I love it. Este punto me encantó. Porque sí, no lo había visto desde esa perspectiva. Ay, este tiene que estar presente. Y más en nuestras vidas, Pili. Pili. Si cuando hablaba con mis amistades, era un tema que yo oía que me preguntaba, Natalie, pero es que no entiendo esto y no sé qué hacer y yo no sé qué. Y yo, ¿de verdad hay problemas por esto? Pero es verdad, si tú te pones a evaluarlo, mucha gente choca. En el sentido de que mi pareja me tiene que apoyar en mis metas, mi pareja tiene que estar ahí y si yo me tengo que ir a viajar, él tiene que entenderlo, voy a tener que entenderlo. Si yo quiero estudiar por 20 años, él tiene que estar ahí 20 años apoyándome en mis estudios. Que es cierto. No tienes tus metas. Ese es tu futuro. Pero. Pero. Asterisco nuevamente. También tú tienes que incluir a tu pareja en tus metas. Gracias. Y tomar eso en consideración. Porque, ok, a Neudy me va a apoyar en mis estudios, pero yo tengo que sacar tiempo para él. Si yo quiero estudiar en Estados Unidos, yo tengo que considerar qué vamos a hacer y hablarlo con él y dialogarlo con él y darle su espacio también. Este, él va a poder conseguir trabajo allá, él se va a poder ir conmigo, él se va a quedar acá, si se queda acá, yo voy a viajar, cada cuánto voy a viajar para que nos veamos. Si están dispuestos también a relación de larga distancia. Claro, todas estas cosas, este, por ejemplo, tú tienes una vida bien ocupada. Tú no puedes simplemente, disculpa, es que tuve COVID y todavía estamos malitos de la garganta. Pero ya estamos en recuperación. Estamos en recuperación. Este, tú tienes una vida ajetreada. Tú no puedes tampoco verla esperar, que tú lo dejes abandonado y que él entienda y la relación solo. Ajá, solo. Y la relación solo. No, tú tienes que también sacar tiempo para él o buscar cómo involucrarlo, que en su caso han logrado que ambas cosas estén en conjunto y puedan trabajarlo juntos. Es bien importante que tu pareja se sienta parte de tus metas y que tú le saques tiempo, espacio para esa persona, porque si no, no es justo para ninguno de los dos. Eso, eso yo lo he ido aprendiendo y poco a poco como que incorporando. Porque a veces uno dice, ah, tengo muchas cosas, muchas cosas y quizás lo que me reste, que lo hablamos al principio, sí se valora esos 10, 15 minutos que me visite y todo esto. Pero realmente tú has evaluado o tú has reconsiderado esos ajetreos o esas cosas que tú tienes en el día, si de casualidad tu pareja o te pudiera acompañar. O entre medio de una cosa esta pudieran ir a comer, se pudieran llamar, videollamada, puede estar, por ejemplo, yo que bailo, cuando yo tengo presentaciones que son abiertas, en lugar de decirle así, nos vemos luego de la presentación. Contra, yo quiero compartir con mi pareja, pues mira, quizás no te guste el baile, por así decirlo, pero si me quieres ir a ver bailar, que eso también es algo de apoyarme. Pues mira, está esto y entonces complementamos el que me estás apoyando en mis metas, te estoy involucrando, pero también te estoy abriendo como que la puerta de a lo que a mí me gusta. No te estoy imponiendo que te tiene que gustar el baile ni que tienes que estar en todo, 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 pero es una manera de un happy medium. Eso también se hizo de manera recíproca. En fotografía, video, yo nunca había ido de asistente. Que ahora vas de asistente. Y yo me he visto de negro. La mejor asistente. Y yo tuve esa disposición de que mira, genuinamente te ayudo sin querer, que esto es una línea bien finita, bien finita, sin querer que no tengas tu espacio para respirar ni que esté metida ahí en todo, en todo y no tengas tu espacio. Pero ahí viene la comunicación también. Pero hubo una comunicación de que siempre he necesitado un asistente, se me hizo difícil o me canceló tal persona y esta es iniciativa de ayudarlo, de compartir con él. Y yo, bueno, yo no soy asistente certificada ni nada, pero si tengo que aguantar el palo, yo lo hago por ti. Si te tengo que ayudar a coger cosas, a lo que fuera, aunque sea un granito de arena en un mundo súper nuevo para mí, estuve dispuesta. Porque a la hora de la verdad yo decía, pues tengo más tiempo con él, ya que nuestro tiempo es limitado, uno busca. Es que por eso digo que cuando dicen que no tengo tiempo, yo, tienes que darte esa oportunidad de evaluar, que realmente lo puedes sacar o lo puedes incluso involucrar. Pero es bien importante lo que dijiste, es que tiene que ser recíproco porque yo no puedo esperar que me apoyen a mí. Y escucha mi estrés y escucha mi problema y ven para mí, ven para mí. Amiga, ¿y tú sabes si él está teniendo problemas? O al menos le preguntaste porque mi tiempo viene para preguntarle. No, y lo que tú dices de hacer el tiempo. Muchas personas no comienzan una relación porque es que estoy bien pendiente a mis metas y eso para mí es primordial y yo no tengo tiempo para una pareja. Si llega una persona que vale la pena, tú puedes hacer el tiempo y se pueden apoyar después que tengan buena comunicación y tengan estas cosas claras. Si no te restas, si esa persona lleva tu vida a sumar, tener pareja no es sinónimo de estancarte, no es sinónimo de cohibirte. Al revés, a veces te dan ese empujón que tú necesitas. O tienen el contacto que te hacía falta, tú no sabes. Nunca sabes, si se complementan de esa manera, uno hasta el fin del mundo, como uno dice. Claro que sí. Me encanta, así que apoyen a sus parejas, por favor. Deseen ese tiempo, apóyense genuinamente. Si no sabes de algo que a él le gusta, como que date la oportunidad. Como si, ejemplo, si a él le gusta, no sé, tirarse por los zip lines y yo nunca ya lo he hecho. Pero, ¿por qué te gusta? ¿De dónde nace eso? ¿Dónde lo haces? Quizás yo no me tire el zip line por miedo. Si es un caso hipotético, amo los zip lines. Pero un caso hipotético. ¿Todo verde? Luego es el caldo. Este, pues sí, ejemplo, no me quiero tirar porque me ha dado miedo, pero te apoyo, me intereso por eso. Voy y te grabo. Y se ha tirado otra cosa. O sea, son pasos a veces tan sencillos que los dejamos pasar. Así que ya saben que deberían ir anotando para uno hacer una introspección. Por aquí ya vamos para la quinta, pero dentro de esas primeras cuadras que mencionamos, se menciona el tema de comunicación efectiva y las famosas discusiones que van a llegar tarde o temprano. Siempre. Aconsejar. Mira, aquí tengo mis puntitos bien, porque esto es bien importante. Es que la comunicación y el respeto es clave en una relación. En todo, usualmente, tú vienes a ver los problemas que casi siempre uno tiene o las amistades que uno habla tienen, involucran, tal vez varias cosas, pero siempre involucran problemas en comunicación, en que no se están comunicando efectivamente. Entonces, para mí, comunicarme efectivamente incluye que si estamos discutiendo, tú tienes que respirar, a veces te tienes que ir, dame un momentito, caminar, respirar, tomar tu espacio y regresar. Y no es regresar a escúchame, entiéndeme y dame la razón. No, es me voy a sentar, uno siempre va primero, o sea, no uno, sino que una persona siempre va a ir primero, pero alguien va a hablar y la otra persona lo que le toca es escuchar, tratar de ponerte en los zapatos de tu pareja, entender lo que está pensando y sintiendo, porque a veces el problema fue malentendido y es como que, espérate, no, 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 esto no era lo que yo quería decir. O no te quise hacer sentir así. O lo hiciste mal y tú no te habías dado cuenta y la persona te hace ver lo que él sintió. Tal vez tú no piensas así, porque a mí me ha pasado que a veces Anudia me dice, mira Natalia, yo no me molesta eso que tú me acabas de decir, pero si a ti te molesta y te hace sentir como tú me dijiste, yo no te quiero hacer sentir así. Ajá, exacto, sí, porque... Mi intención fue esta, pero poder entender el por qué tú te estás sintiendo así y me disculpo. Pero si yo no le explico, él no va a entender por qué yo me sentí así. Estaba de por loca, ¿cómo que...? ¿Cómo que qué le pasa a esta? Y de igual forma, cuando yo termino, o cuando una persona termina, la otra persona, uno, no es venir a defenderse, no, porque lo tienes que ver de esta otra manera, no, entiéndela por el punto de ella. Ahora tú das tu punto y a la otra persona le toca hacer lo mismo, tratar de escucharte, entenderte, ponerse en tu lugar. Y si hay que pedir perdón, tener la capacidad. Usualmente los dos van a terminar pidiendo disculpas, porque los dos se sintieron mal por alguna razón. Entonces es cuestión de escucharse, entenderse, y hay que entender, porque es bien importante que después se sienten a hablar de, aparte de pedir disculpas, un happy medium. Ok, una próxima vez, ¿qué vamos a hacer para que tú estés bien y yo esté bien? Ok, a veces los dos van a quedar satisfechos 100%, pero a veces un 50-50, pues mira, yo cedo esto, pero esto se tiene que cumplir, tú cedes esto, pero esto se tiene que cumplir. Ok, esto es lo que vamos a hacer para que una próxima vez no se vuelva a repetir lo mismo, porque estar discutiendo por las mismas razones es ridículo. Es como que ahí te das cuenta que la comunicación nunca fue efectiva. O no hubo, exacto, porque se supone que el punto de la discusión es sentarse a hablar para que esto no vuelva a suceder y poderlo aplicar a distintas otras situaciones que puedan surgir. Y Dios quiera que no, que una discusión no se eleve, o sea, no llegue a cosas más lamentables. En eso de las discusiones, yo tengo un carácter fuerte, igual que mi compañera, y lo saqué a papi, papi si estás viendo esto, me lo diste completito, no se te quedó ni una chistita. Yo soy una bomba porque vine de ambos lados. Y ya, pues yo es que saqué el carácter de mi hermoso padre. Y entonces yo cuando, esto ha sido un proceso de aprendizaje y yo considero que me, o sea, me toca todavía aprender más, pero si algo pude identificar es que cuando yo esté molesta, ya sea porque me hicieron algo o porque me hicieron algo, o yo entendí que me afectó, que me ofendiste y demás, yo entendí que yo necesito coger mi espacio en el mismo lugar, pero necesito alejarme, necesito respirar, o sea, sentir que estoy respirando, canalizar mis emociones, porque me di tantas veces contra el piso, explotando de que, ah, tú, ¿qué es esto? ¿qué me hiciste esto? ¿qué tú? ¿no entiendes? ¿qué eres tal? Y terminé virando la tortilla, terminé siendo yo la mala, con mucha razón, porque terminé o hiriendo a esa persona, o diciendo cosas bajo coraje que la realidad no es, o dejé que muchas cosas se acumularan y espepité por ahí para abajo, y eso a mí me ha pasado incluso hasta en relaciones de amistades. Es que, esto se aplica a todo, se aplica a todo, uno habla bajo coraje y tú vas a lastimar, entonces tal vez la persona hizo algo mal, pero tú también te vas a tener que disculpar porque metiste la pata. Hasta ahí, hasta, hasta lo último. Hasta ahí. Y lo que tú dijiste es bien importante, lo tenía hasta aquí anotado, uno no puede dejar que las cosas se acumulen, porque hay muchas personas que es como que me molestó esto, pero no, lo dejo pasar, y me pasó esto, lo dejo pasar, y después cuando llega la hora de una discusión, cuando explotan, tú tienes cosas acumuladas que la otra persona ni se acuerda que hizo. Sacamos hasta los screenshots, sacamos la fecha a la hora que me dijiste esto en tal sitio, porque nunca lo dijiste. Es peor, y ahí pueden haber hasta rupturas porque ya tú vienes molesto, herido, a veces te estás frustrando, te estás decepcionando, que eso va rompiendo una relación, y la otra persona no lo sabía y no pudo hacer nada para evitarlo. Ya tú estás totalmente decepcionado, frustrado, a punto de dejarlo, y él nunca tuvo una oportunidad para mejorar. Igual que, yo también digo que es bien importante no esconder nada. Uf, ocultar. No esconder nada, sea honesto, todo sale a la luz. Así es, algo que tú piensas que... Hasta si tú lo hiciste es mal, como que, para mí, o sea, esto pues no me ha pasado, pero sí lo he visto. Tú tuviste, te voy a coger como ejemplo, tú tuviste una conversación con un amigo y como que de momento coquetearon. Y tú dices, nada, aquí no va a pasar nada, él a mí ni me gusta, vamos a evitar una discusión, olvídate. Uno, puede coger el teléfono algún día y verlo. Él pudo haber malinterpretado y se pone a decir por ahí cosas que no son y se va a enterar. Uy, sí. O puede de momento llevar otras cosas. Si lo hablabas en el momento con tu pareja, mira, sucedió esto, discúlpame, estuve mal, eso fue una falta de respeto, no va a volver a suceder, y voy a aclarar las cosas con fulanito, se aclara las cosas con fulanito y se acabó todo. Ah, siguieron coqueteando y después ya llegó algo mal y ahí sí que no lo vas a decir porque Dios mío me va a dejar, yo me voy corto y me alejo de la persona y eso no sucede y después termina en una infidelidad. Y por lo menos una infidelidad yo no la perdono, así que ahí se acabó la relación. Cuando se pudo haber evitado con una conversación. Es cierto, todo surge a base de esa comunicación e incluso cuando comuniquen las cosas, como estaba diciendo ahorita que yo tengo que coger el aire porque sé que exploto, lo sé. Yo también he aprendido a dejarle saber a las personas e incluso evaluarme de no es lo que dices, es cómo lo dices. Porque quizás es algo sencillo que yo quiero aclarar con la pareja o con la amistad y demás, y lo dices en un tono fuerte, despectivo, humillante y en lugar de mejorar o de terminar la discusión, etcétera, se complica. Entonces yo siempre digo que el dolor ajeno nadie es capaz o nadie debería ni minimizarlo ni decir, ay loca, pero esto, por ejemplo, esto me he dado con muchas personas que yo digo, pero es que tú no la has vivido, como que si ella quiere llorar dos semanas, déjala que esté en su proceso porque el dolor de cada persona, ya sea una ruptura y demás, conlleva bien personal. Yo puedo estar ahí para ti, podemos estar ahí para sacarte la venda y que veas que hay un mundo por delante, pero yo considero que una amistad no debe dejarte como que decirte, nena, no, no tienes que llorar por eso, que, que, ¿por qué le das tanta cabeza a eso? ¿Por qué te duele tanto eso? Si más adelante vive gente. Yo siento que no estás respetando el proceso de esa persona. Obviamente si se va a un extremo, pues para el extremo están las ayudas profesionales. Que uno las puede brindar, porque tampoco es que la vamos a dejar en una depresión, ni siquiera que no. Exacto. Tampoco así. Pero minimizar el dolor ajeno o, ay, porque entonces están tochos por eso, sí, por Dios. Nena, a mí me pasó algo peor, lo mío es peor. Eso también. A ti, a ti, coqueteo con aquella, a mí me fueron a un infierno, lo mío es peor. Y es como... Amiga, a ti te duele y a mí también, vámonos a llorar juntas, por favor. Exacto. Ver de qué manera uno trata de ponerse en el lugar de los demás y si no te ha pasado, simplemente estará a disposición como amistad o como pareja de voy a escuchar. Ay, y el término es escuchar. Sí. Me pasa mayormente con amistades. Manos, o sea, si tenemos alguna diferencia y queremos hablarla, porque soy de las que las quiero hablar, no quiero acumularla. Yo soy de las personas, pero mira, me callo modo tumba hasta que tú termines. Porque yo antes tendía, por ejemplo, si estaba hablando algo y sabía que eso no era cierto, como que no, pero lo que suena es verdad. Y entendí que no, que cada persona va a hablar. Si las tengo como yo digo, anotar en mi cabeza para refutar eventualmente con respeto el punto, lo hago para que no se me quede nada. Pero entendí que, y con pareja igual, yo me quedo callada y ambos como que terminaste. De hecho, cuando yo te digo que es literalmente tú escuchar, entender, hablar y después hablar, es porque, por lo menos en mi caso, no solo es así. Ok, habla tú primero. Sí, como un... Terminaste, ya, ok, ahora entonces yo hablo. Porque si no, nunca terminan de discutir lo que iban a discutir. O te calmaste en este punto y de momento, espérate, espérate, porque me faltó esto otro. Y ahí comienza otra discusión. Y las discusiones se vuelven bien largas, que uno hasta ni ánimos tiene de hablar. Ah, sí, no, mira. Así que ya saben. Somos adultos. Somos adultos y si no lo eres, en este proceso de aprender a nivel personal, amoroso, profesional también. Hay discusiones, hay de todo. Y ya saben que la comunicación debe ser efectiva y no dejar que nada se acumule porque va a conllevar discusiones, papelones y situaciones lamentables que más adelante vamos a hablar de eso. Ok, por aquí tenemos el sexto lugar que hay que sanar y trabajar el pasado primero. Vamos ahí, me gusta. Vamos a soltar esas soguitas que a veces no queremos soltar. Literalmente. Mira, yo puedo hablar abiertamente. A mí me fueron infiel dos veces antes de yo comenzar la relación que estoy actualmente. Bienvenida al club. Dos veces. Bien divertido. Anyways. Si yo no hubiera sanado eso antes de darme la oportunidad con a Neudi, el pobre muchacho, el pobre muchacho, hubiera estado pagando los platos rotos del que vino anteriormente y me hizo daño. Cuando él no me ha hecho nada. Claro, él también entiende que yo vengo de una situación donde tal vez me tiene que dar un poco más de seguridad, un poco más de apoyo al inicio. Yo tal vez al principio voy a dudar un poco más, pero tengo que llegar al punto en el que yo sane. Porque él no puede estar seis años convenciéndome de que él no me va a hacer infiel, de que él no me va a faltar el respeto, de que él me ama, de que... Oye, al principio lo puedo hacer, o de vez en cuando, que uno se siente medio inseguro, que eso vuelve, pues él lo puede hacer, pero no puede ser algo constante. Tú tienes que sanar, porque si tú estás con esta persona, es porque es una persona diferente. Si no estarías con esa persona, entonces, ¿por qué lo vas a hacer pasar ese mal rato? Y hacerlo sentirse que no es suficiente. Tal vez ya él se siente frustrado como que, Dios mío, ¿qué más tengo que hacer para que me crea? ¿Qué más tengo que hacer para que de verdad confíe en mí? Cuando él no se gana esa desconfianza, esa desconfianza viene de otra persona. Te toca a ti poder sanar, dejar a un lado y comenzar de cero con esta otra persona. Al revés, aprende de lo que te sucedió anteriormente, busca ver cómo te pudiste haber dado cuenta, cómo se pudo haber evitado, implementalo, háblalo con esta nueva persona, efectivamente. Efectivamente. Para que entiendas de dónde tú vienes y ya, porque a la hora de la verdad, cada cual está donde quiere estar. Entonces, eso va en cuestión a él. Yo tengo que confiar en que él no me va a ser infiel, porque así fue que yo lo entendí con él. Él me decía, Natalie, si yo estoy contigo es porque yo quiero estar contigo, si no, yo me voy. Y si acabó, yo no tengo por qué serte infiel. Entonces, él está donde quiere estar porque quiere estar ahí, e igual yo. Si yo estoy aquí, es porque yo quiero estar con él. Si no voy a confiar en él y no voy a nunca creerle nada, y no lo voy a dejar estar en paz, pues entonces me voy. Porque yo estoy donde yo quiero estar y donde me siento cómoda y tranquila. Si no, pues entonces estar en el lugar equivocado o tienes que sanar cosas anteriores. Eso es súper importante porque a veces, tristemente, uno trae, y me incluyo, uno trae decepciones, traiciones. Y de hecho, esto yo lo llegué a hablar contigo cuando comenzamos la amistad, de que yo nunca la daba con las amigas, o sea, las féminas, nunca. O sea, las traiciones eran como que llovían. Y eso creo en mí, que yo te dije, un caparazón, como que me quiero proteger, como que, mano, Natalie, quiero que sea de mí, pero tengo un miedo, porque es que venía de varias veces, y más si pasa más de una vez. Y uno como que se cohibe, pero dentro de uno, uno quiere darse la oportunidad. Y es un proceso, pero que en el proceso tú veas avance, porque una vez tú te estanque y, por ejemplo, te digan, no, no, o sea, Natalie, no, y te la, como que te hago la cruzada. O yo siendo súper nice contigo y tú ahí bien seca, y yo. Sí, como que no estoy receptiva. Entonces, ahí la otra persona o se va a cansar, y hasta ahí dio su máximo, o si no se lo comunicaste, puede asumir, y asumir es de lo peor que puede pasar en una relación. Porque ahí, las películas. Las cosas vuelan, vuelan. Exacto. Entonces, yo aprendía a como que hacer abierta. O sea, yo soy un libro abierto. O sea, con mi actual pareja, si yo le tengo que contar mi pasado, para que entienda cosas del presente, súper. Claro, eso es bien importante. O sea, porque él va a entender, mira, por esto es que no de esto, de igual manera, a mí me fue infiel varias veces, y tú estuviste... Conocerse. Exacto. Entonces, yo le dejé saber, y al principio era como, sí, pero no, no sé, pero no. Pero él sabía por qué. Y de igual manera, recíproco. De hecho, eso es algo que yo recuerdo a Neudi. Yo me acuerdo que yo le decía, como que a veces yo desconfiaba, y después me sentía mal, y me tenía que estar que disculpar. Pero él entendía, él me decía, Natalia, yo sé de dónde tú vienes. Yo entiendo. Y yo voy a estar aquí para que puedas sanar, pero tienes que trabajarlo. También al individual. Claro, porque él me puede ayudar, él me puede ayudar, él me puede dar ese reassurance, pero me toca a mí. Y ahora ya, pues él sabe, y está tranquilo, y yo relax, porque sé lo que da, lo conocí antes, hablábamos todas estas cosas. Y la confianza está ahí. Pero tuve que sanar. Si no hubiese sanado, el pobre muchacho, no estaríamos aquí hoy. ¿No? Se va el colmado y ya tú estás, me la estás pegando. No me contestó. Y él está meganeando con el papá en la casa, pero es que me las está pegando. Eso es bien triste. Hay personas que, ay, que no contestar un mensaje, quizás cinco minutos, una hora, y se crean una imagen, una película, amigo o amiga que no escuchas, evalúe entonces por qué estás desconfiando. Te está dando señales, te está dando red flags para que te caigan. Eso sí, lo que yo también me di cuenta, como que uno también tiene que evaluar, es por mi problema, que estoy desconfiando, o me está dando una razón para desconfiar, entonces tengo que evaluar si me quedo o me voy. Me encantó. ¿Te quedas o te vas? Me encanta. Ay, guau, esta está fuerte. Pero me encanta, ok. La séptima dice, te amo, pero no dependo de ti. Esto me lo enseñó mi mamá. Ay, mamitas, las amamos. Corazucitos empoderadas. Mi mamá siempre me enseña que cuando tú estás con una persona es porque tú la amas y tú decides compartir tu vida con esa persona, pero tú no dependes de esa persona. Porque si tú dependes de esa persona, no va a ser una relación sana, va a ser tóxico. Vas a cargar a esa persona. La persona se va a cansar también porque, ok, sí, mi novia es mi mejor amigo, mi psicólogo, mi payaso, mi confidente. Todas las etapas. Todas las anteriores. Pero porque es mi novio y es esa persona que me escucha y está ahí siempre, todos los días conmigo, bla, bla. Pero a la hora de la verdad, si estoy en una depresión bien fuerte, a mí me toca buscar ayuda de una psicóloga. Porque si no, él se va a frustrar porque siente que no está ahí para mí. Él se va a cargar con mis problemas. Tal vez termine él en una depresión también, o frustrado, o molesto. Cosas que se pueden evitar. Él también es mi mejor amigo. Pero a la hora de la verdad, también yo he hablado mis cosas con otras personas para no ser, oye, él siempre se entera. Pero tal vez ya yo le digo, mira, me pasó eso y hablé con fulana y yo creo que iba a ser aquello. Y se enteró del bochinche y ya. No tengo que estarlo cargando con quien me tenga que resolver la vida. Porque a la hora de la verdad, tú no puedes depender de nadie que no seas tú. Tú tienes que... Tu felicidad depende de ti. Sí, no, exacto. Entonces, si tú no sabes estar solo o sola, te va a ir mal en la relación. Entonces, tienes que saber tú estar solo y que esa persona venga solamente a acompañarte, a complementar, a sumar. Pero que tú no dependas de esa persona. Que tú estés con esa persona porque lo amas y quieres compartir tu vida con esa persona. That's it. No lo necesitas. Exacto. Y Dios quiera que no, un día no esté porque rompieron o algo más... Catastrófico. Y moriste porque no está. O sea, hoy estamos aquí. Y mañana no sabemos en muchos aspectos. Así que eso yo también lo... Ahí está mamita. Está linda. Las amamos. Mami siempre me enseñó como a... Como uno dice a pelear, a luchar, a trabajar por lo mío. Y esto es de un tema súper controversial del dinero. O sea... Ok, vamos a hablar, chicas y chicos. El tema económico, financiero. Compensa. Porque habrán sus personas que si les guste depender económicamente de una persona. Y es su decisión que una persona los mantenga y ustedes quizás ayuden en otras áreas. Pero como yo digo que hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Una peleita. La casa está a nombre de él. Ay, los bienes están a nombre de él. El carro está a nombre de él. Hasta el perro está a nombre de él. Y yo caigo patita afuera. Por eso mami me enseñó que vele por lo mío económicamente. Que sea un trabajo en equipo. Pero que visualice el peor panorama. Supongamos que hasta un divorcio. O se están conviviendo pero no están casados. O sea, si realmente yo me puedo, ¿verdad? Independizar o yo me puedo mantener sola. Y que quizás sí con una pareja todos los gastos como que uno respira un poquito más. Un alivio. Pero si esa persona dice chao o si yo me quiero ir, me pueda ir tranquila. Porque muchas personas se quedan en relaciones porque saben que están cómodas económicamente. La mitad de las relaciones de maltrato. Las mujeres no se atreven a irse porque no tienen trabajo. Tal vez no estudiaron y dependen totalmente de la persona. No tienen como... Y entonces toleran tal vez hasta maltrato emocional, maltrato físico. Físico, sexual. Que esto se aplique en todo económicamente, emocionalmente, todo. Exacto, emocional. Esa es otra cosa que también... Ay, Dios mío. Esto es las mamitas. Gracias, mamitas. Hay que cambiarle el título. Gracias, mamitas. Gracias, mamitas. Este, mami también me enseñó mucho eso. Que incluso con las amistades yo más de nena, dependía mucho emocionalmente de mis amistades. Si una amiga mía me traicionaba, como yo te comentaba, a mí el mundo se me iba abajo. Pero no había manera de yo salir de ese hoyo donde yo me sentía. Y yo no podía como velar por mí misma. O hacer cosas inclusive solas también. Respeten y valoren su tiempo a solas. Si tú quieres ir al cine sola, no significa que te las va a pegar. Si tú necesitas estar en tu cuarto sola, leer un libro sola es tu tiempo. Se respeta y nada pasa. El otro aprovecha también. Cuando yo estaba haciendo mis cosas sola, él aprovechaba para irse a mecanear, para irse a recortar, para hacer las cosas que le gustaban. O yo trabajo, él va a estar en la pista haciendo lo que a él le encanta y yo no tengo por qué estar desconfiando. Al revés. Qué bueno que le está disfrutando y yo estoy generando dinero. Y al final del día somos seres individuales. O sea, nos podemos complementar en las cosas de metas, como mencionamos. Pero no pierdas tu chispa, no pierdas lo que a ti te gusta, tu tiempo a solas. A veces tú ves que después parecen como clones. Uy, sí. Son iguales. Es como un poquito tóxico para mis pensajes. Como que... Y no hay nada más divertido que tú compartir intereses distintos para que ambos exploren cosas juntos, conozcan cosas diferentes. Es cierto. Eso es lo mejor que existe. Así que ya saben mis pilines. Que no dependan de nadie, ni de una pareja, ni de una amistad, de nadie. Eventualmente como seres humanos incluso nos independizamos y ni de los papás dependemos. O esa es nuestra meta eventualmente como adultos. Óyeme, pero dependernos es igual a no valorar. Oh, sí. Porque yo no dependo de una amistad no significa que es como que tenemos una discusión y... Ah, pues vete, yo no dependo de ti. No, tampoco así. No, extremo. Hay que valorar, hay que valorar a esa persona que está ahí siempre y demás. Que te ayudó. Pero si tú intentas hasta lo posible porque todo funcione y no funciona, pues tú estás bien. No te vas a morir sin esa persona porque no dependes de esa persona. Exacto. Un happy middle. No nos vayamos a los extremos porque pues todos los extremos son más. Sí. Así que bueno, vamos para la próxima. Obviamente esto es la base de cualquier relación. Y más este punto que dice es respeto en otras relaciones. ¿Qué nos puedes aconsejar ahí? ¿A qué te refieres? Vengo con ejemplitos de nuevo. Vamos. Así es que... Yo tengo muchos amigos varones porque al igual que Alexandra, no se me dan muy bien las relaciones entre chicas. Así que mis mejores amigos de toda la vida, desde quinto grado, son nenes. Y claro, a nadie le toca confiar en mí y creer que son amistades genuinas y más nada. Y conocerme lo ayudó porque él sabe cómo yo soy, sabe cómo soy con mis amigos, hasta dónde llego y él entiende que realmente es una amistad. Pero hay otra cosa. Yo también le tengo que demostrar que lo respeto. Cuando yo entré en una relación o mi amigo entré en una relación o los dos estamos en una relación, whichever, nosotros ya, desde antes nosotros no estamos con lo de mi amor, bebé, te amo, mi vida, y abraceteo y cálgame. No, nosotros tenemos como que eso un límite. Pero si no, no tuviésemos como quiera. A la hora de entrar en una relación, tú tienes que entender que esa persona tiene otra persona en su vida que merece un respeto. Él, ella y la relación. Así que yo inmediatamente cambio un poco con esa persona en el sentido de que si antes te abrazaba tres veces cuando te veía, ahora te abrazo una cuando te saluda y se acabó. Si antes salía todos los días contigo sola a comer, mira, pues ahora mejor salga bien pareja. Óyeme, a veces sí voy a salir a comer sola con esa persona para ponerme el día. Pero vamos a evitar como que los malos entendidos, el que la persona se sienta mal, el que era... Porque también yo como pareja, a Neudi, si me ve con mis amigos y ve que somos exactamente iguales, él va a decir, ok, pues si tú los tienes a ellos, ¿para qué me tienes a mí? Si somos todos iguales, si me tratas a mí como los tratas a ellos. Tiene que haber una diferencia, tiene que haber algo que cambie, aparte de los besos, etc. Tiene que haber un respeto con tus relaciones de amistad, con tu familia. A veces no le dan el lugar a las parejas con los padres. Es como que esta es mi familia y la sangre pesa más que el agua. Y ok, si es tu familia y tú le tienes que dar su lugar y su respeto también. Pero también tienes que darle lugar a tu pareja para que lo respeten, para que entiendan que él es ya una persona importante en tu vida. Igual tus amigos como que tienen que entender que ya tú, yo no ando en París perreando por decirte así, pero si los puedes hacer, pues mira, ya tú no vas a estar bailando con tu amigo, vas a bailar con tu pareja. Ok, sí, ya te voy entendiendo. Oye, tal vez me puedo dar una salsa con mi mejor amigo, vamos a algo así, pero ¿me entiendes? Que siempre tu pareja va a tener ese lugar, que nunca se va a sentir inferior. Exacto. Porque llegó ahora. Exacto, exacto. Hay gente que es como que no, él estaba primero y tú tienes que aguantar que yo perre con él y que él me abrace y yo sentarme en su falda. Pero todo viene de la comunicación. De la comunicación, claro. Porque quizás hay personas súper open y tengo amistades que no le importa que su pareja, por ejemplo, perre, bailote, cualquier género. Bueno, ellos se comunicaron y lo entendieron. Y se respetaron. Pero si ya su pareja le incomoda, por ejemplo, el reggaetón. Vamos a hablar que eso es lo más que trae controversia y es bastante contacto y demás. Contra esas, aunque suene bobo, pero hasta eso yo la pregunto. Como que mira, eso te incomoda. Te incomoda si yo bailo reggaetón específicamente en caso de que sea ese género que más controversia trae con mi mejor amigo o con esto. Pero si llegamos a un happy medium, por ejemplo, si yo no quiero dejar de bailar reggaetón con mi mejor amigo, pero a mi pareja. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces para un happy medium? Donde tú no te sientas menos ni te sientas igual siempre que tu amigo. Porque soy tu pareja de igual manera. ¿Y cómo lo vamos a sobrellevar? Ya eso es dependiendo como de la libertad o de la manera en que se manifieste su pareja. Si son súper open. Y también esto viene de la crianza, de lo que tú piensas que está bien, lo que tú piensas que está mal. La moral, los valores. A veces uno empieza poco a poco mientras se va desarrollando la relación y tú vas conociendo a esas amistades también, a aceptar más cosas. Por ejemplo, tal vez al principio a Neudi no le encantaba que yo tengo amigos que son más cariñosos que otros. Y hay uno que yo soy bien amorosa con él y él es bien amorosa conmigo y al principio le chocaba. Era como que esto está como muy cariñosito. Ajá, no lo entendía. Ya cuando lo conoció, se sintió como que, ay, si ustedes son hermanos. Literalmente ustedes son hermanos. Y ya, él ve que me abrazo o lo que sea, y al revés, coge el teléfono, ok, un boomerang para que se acuerden de este momento. Ya no le molesta, ya no hay celos. Ya lo entiende. Ya lo entiende. Ya lo entiende. Y yo creo que también es bien importante tú mantener un lugar distinto para tu pareja. Como que yo sentirme que soy especial en algún sentido. Si una pareja no es especial es como raro. Como que no tendría sentido. Porque ser un amigo. Ah, por eso. Un amigo con beneficio. Soy igual que tu amigo con beneficio. Y es como, ¿cuál es el lugar que yo pongo? Es muy cierto. Así que le exhortamos que tenga esa platea con su pareja para ver de qué manera le van a poder dar su lugar. Que le incomoda, que no. Para que a la hora que... Y esto mayormente son en los ambientes donde se incluyen a más personas. Sí. Que ahí pueden haber diferentes choques o diferentes situaciones que como que... Y es mejor evitarla. Exacto. O si se da por primera vez, por ejemplo, nunca habían ido a un party juntos y fueron a un party juntos. Y como que no tuvieron... No salió. Simplemente no salió la plática. Poder manejarlo. Ajá, saber, mira, pasó esto, me incomodó. Que cuando llegamos del party o cuando tengamos el tiempo lo más rápido posible, por favor. Lo dialogan para que... O sea, un ciclo de que seguimos peleando por lo mismo. Y de momento, es que a mí me molesta que tú hacías esto cada vez que salíamos. Y eso hace tres años. Hace tres años. Cuando empezaron a hablar de este... Ok, aquí vamos para una realidad. Y dice el noveno consejo. No todo lo que brilla es oro. ¿A qué te refieres? Esta no entendía. No lo entendiste. Pero yo sé que no la vas a explicar. Tranquila. Muchas veces nos pasamos comparando. Ah. Ok. Yo conozco parejas que las escucho. ¿Viste? Es que no me trata como que a mí lo trata de Valuna. Es que a mí no me canta canciones. Mira, Planito le compró... Tú lo mencionaste ahorita. Planito le regaló un viaje. Planito lo comprometió de esta manera. Ay, sí. Amiga. Muchas veces lo que ponen en las redes sociales. Ya. Ellos están presumiendo lo que carecen. Ay, sí. Si tú te fuiste de viaje. Oye, me ahora todo el mundo, ¿verdad? Graba y tira sus fotos. Y los recuerdos. Y contenido para las redes. Pero si tú estás todo el viaje pegada a las redes sociales. Enseñando lo espectacular que la estás pasando. Y lo enamorados que están. Y contestando todos los DMs. ¿De verdad los estabas disfrutando tanto? ¿De verdad tuvieron ese tiempo de intimidad, de pareja y de conectar? Entonces no estés conectando con la otra persona. No estés comparándote con la otra persona. Con la otra relación. Porque a la hora de la verdad. Tal vez tú tienes algo mucho más hermoso. O vamos, son dos relaciones totalmente distintas. Totalmente hermosas. En sus diferentes maneras. Y no tienes por qué... Comparar. Menospreciar y comparar tu relación. Porque entonces terminas tú desilusionándote. Tal vez empiezas a desenamorarte. Y te sientes como aburrida en monotonía. Y tu relación ya está perfectamente bien. Es súper estupenda. Hermosa. Perfecta. Tiene sus detalles bien hermosos. Que otras personas tal vez admiran. Y tú lo estás desperdiciando. Porque te estás comparando con el otro. Es cierto. Y sabrás de esas que ya están peleando toda la noche. Tú no sabes. Yo fui víctima de esto. Fueriste víctima. Si hay víctimas como yo. Yo víctima, víctima. Si hay víctimas como yo. Este es nuestro momento de identificarnos. Yo llegué a tener una relación. Que yo la subía a muchas redes sociales. Todo esto previo a certamen. O sea. Es que en el certamen de belleza uno se convierte en figura pública. Y ya uno empieza a crear contenido también. A que tu contenido debe ser más de carrera. Profesional. Bla, bla, bla. Y lo personal. Como que guardarlo. Para ti. O sea. No ocultarlo. Eso es bien diferente. Llegan por allá al techo. De milagro no me encaje ahí. Porque no todo lo que brilla es oro. Y mucha gente. O sea. Bien cercana a mí. Obviamente. Cuando conocen la situación. Conocen la historia. Dicen. ¿Qué? Pero es como. ¿Qué? La venta. No me muero. Este. Mucha gente. ¿Qué? Mucha gente. Auxicio no apagado. Auxicio no apagado. Y yo. Besis. Este. Mucha gente se queda. Pero como. Y lo más que me recalcaban era. Pero es que ustedes serían tan felices. Y él veía tan felices. Era a base de redes sociales. Claro. El que los conocía. Tal vez sabía que ya había. Bumpies. Exacto. Entonces. Se los comparto. Porque sé que quizás. Ustedes también presumieron. Incluso están las figuras públicas. Ustedes ven estas figuras públicas. Con unas. En una foto. Teatro. En sueños. Viajes. Que se dan esos. Con mega gustos de viaje. Aquí y allá. Y de momento. Cuando se entera por la ruta. Se divorciaron. O se divorciaron. Infidelidad. Que usualmente. En el mayor de los casos. Como que. Por eso yo hoy día. O sea. Hoy. Hablando hoy. Uno nunca sabe mañana. Yo cuido mucho eso. No. Y que no es que no presumas. Pero tampoco. Te molestes. Cuando tu novio no te presume. Como el otro. Que sube una foto de su novia. Todos los días. Amiga. Tal vez no es personal. Estar subiendo todo a las redes sociales. Tal vez se lo olvida. Lo importante es como te trata en persona. Exacto. Como te trata frente a su familia. Como te trata frente a sus amistades. Si te da tu lugar. ¿Qué importa? ¿Cuánto te presuma en las redes sociales? ¿Cuánto te graba? Si te graba. Si no te graba. Súbelo tú. Entonces. Si esa es tu forma de amar. Si esa es tu forma de. De demostrarle que tú lo valoras. Pues hazlo tú. Y tal vez. Puedes hablarlo. Para que lo haga un poco más. Sí. Como que mira. Mira. A mí me gustaría. Y esto lo viste. Como que. Sí. No te gusta. Exacto. Por ejemplo. Pero que eso no significa que te ame menos. Y comparar tu relación. Lo que puede hacer es que. La dañes. Cuando tenías algo. Bien bonito. Sí. A la hora de la verdad. Como yo dije en el primer episodio con Luis. Con lo de turisteo con Sandra. Qué difícil es tratar de crear contenido. Pero vivir el momento. Y eso es algo que incluso. A nivel de amistades. A nivel de pareja. De familia. Yo digo. O sea. Yo amo las fotos. Porque para mí. Es la manera. Donde yo puedo apreciar. Y tener algo. Que me recuerde a las personas. Cuando. Cuando no estén aquí físicamente. Y yo la foto. Es como que mi mayor amuleto. Mi mayor recuerdo de cada una. Y me encanta. Tratar de. Como que capturar ese momento. Pero más. Yo he estado en lugares. Que a ti te quedan. Hasta si tú te estás. Ahogando. O sea. Es como que. Quieren tratar de documentar demasiado. Y la experiencia. Realmente no lo voy a decir. Si yo salí en estos días. A comer con Aneudi. Y yo de vez. Cuando se acababa el teléfono. Un boomerang. Te grabé. Me grabaste. Pero después lo guardamos. Y es a tener conversación. No hay nada más lindo que eso. Porque ese es el date. Esa es la cita. Exacto. Pero. Miraba al lado. Y Aneudi. Se empezaba a reír. Y se les empezaba a vacilar. Porque Aneudi es medio bully. Pero es una realidad. Le decía. Mira que ellos están saliendo. Para estar en el teléfono. Uy. Qué triste. Y estaban los dos en el teléfono. Y él decía. Para eso que se queden en la casa. Y que cociné. Y yo. Que le envíe una pinza. Y me salieron. Déjalo en paz. Pero si mira. Pero es la verdad. Es la realidad. Ay. Eso a mí también me. Me hierve un poquito la sangre. Porque. Yo. Yo. Alexandra. No llores. Yo. Cuando mi abuelita. Que en paz descanse. Parte. Voy a llorar. No. No. A ver niquito. A ver niquito. A ver niquito. El maquillaje. Le falta un día. Cuando mi abuelita. Falleció. Que yo estaba en grado 11. Yo con ella. Como era más nena. Y la tecnología. No estaba tan. En su boom. Pues como que no tengo. Muchos recuerdos de ella. Y yo trato de que. Con mi abuelita. Y mi abuelito. Que son los que me quedan. Incluso mamá. Papá y hermano. Etcétera. Tratar de tirarle fotos. Y demás. O sea. Tener momentos. Pero yo he ido. A reuniones familiares. De otras personas. Y qué triste. Cuando todo. Ay. Y el abuelito. Tratando de averiguar. Cómo está la vida. Y hablar con él. Y preguntarte por la novia. Y por el novio. Y tú estás ahí. Y tú sí abuelo. Ajá. Pues nada. Seguimos juntos. Normal. O no. Me dejé. Porque que. Y yo. Ay. Yo veo eso. Y a mí me. Pero después se tiran las fotos. Antes de irse. Vente abuelo. Ay. Lo más que amo es mi vida. Yo no sé qué. Y yo venido. Como que realmente. O sea. No es tan bien que te tiran las fotos. Pero. Fue la foto. Exacto. Para guardar el momento. Y subirlo. No tiene. No tiene nada de malo. Pero. Tu experiencia. Tu momento. Ay Dios mío. Hay que valorar los momentos. Que tú tienes con las personas. Entonces. Te puedes tirar las fotos. Para guardarlo. Pero. Tuviste el momento. Exacto. Después. Lo que me. Me choca es que después se van. Mueren. Fallecen y demás. Ah no. Que si esto. Que si él era tan bueno. Que si yo extraño el tiempo con él. Que si debía haber aprovechado más el tiempo. Y cuando lo tuviste en vida. El teléfono pudo más. Que simplemente escuchar a tu abuelito. A tu abuelita. Cómo está. A mí no me importa. Y mis abuelos me repitan la misma historia. Yo no sé si se le ha olvidado algo. Pero yo me lo conté con emoción. Ya. Nada de llorar. Pero eso es lo que yo quiero llevar. En estos recuerdos. Genuinos. Puros. Y en las relaciones. En lo mismo. O sea. Como que si tú vas a salir. Y tú vas a estar pendiente del teléfono. Pues nada. Seguimos. Oye. Como dices. Te puedes tirar las fotos. De recuerdos. Los videos. Molestarlos. Pero también tienes que sacar el tiempo. De compartir. Eso es algo bien personal. Como que tú solamente vas a saber. Si realmente todo se basó en video. Y qué sé yo. Y nunca hablaron. Nunca charlaron. Ni cómo fue en el día. Versus. Si sacaron su momento para atesorar ese momento. Capturado por el teléfono y demás. Y después tuvieron ese. A mí me encanta cuando llego. Y lo guardaste ya. Y sigo. Bueno. Nos disfrutamos en internacional. Porque no teníamos los teléfonos siempre encima. Es la realidad. Y te tirabas fotos. Y tenías videos. Y todo. Pero tenías el momento de disfrutarte. El momento. Y anyways. El punto de reconocer esto es que no compares tu relación con la de otro. Con lo que ves en las redes sociales. Porque no todo lo que brilla. Eso. Ya lo mega entendí. Ya entendí. Ya estaba. Me pasó. Ok. Vamos a la última. Que estaba bien bonita. Bien bonita. Sé agradecido. Algo tan simple. Pero. Se falla. Falla en lo básico. Qué triste. Qué nos puede aconsejar. Muchas veces. Tú estás como que. Pues. Él me hizo esto. Me hizo aquello. Me hizo lo otro. Porque. Es mi novio. Y. Lo tiene que hacer. Y eso le toca a los novios. Eso le toca a los novios. Eso es lo que hacen los novios por las novias. Le toca. No le toca. Eso no es lo que está en discusión. Puede ser que le toque. Vamos. Pero igual lo está haciendo por ti. Porque te ama. Porque te quiere demostrar. Porque te quiere demostrar. Que está ahí para apoyarte. Porque te quiere demostrar. Que está ahí para ayudarte. Entonces. Tienes que ser agradecido. Uno. Cuando yo soy agradecida. Cuando yo me ponga a pensar en casa. Tía. Entra. Neudi me ayuda con esto. Con esto. Con esto. Él me llevó a tal lado. Me compró aquello. Me hizo lo otro. Yo soy agradecida. Me enamoro más. Claro. Y cuando yo estoy pensando en eso. Yo le demuestro ese amor a él. Y él se siente valorado. Y amado. Porque no hay nada más malo que tú. Desvivirte por una persona. Y que no lo agradezca. Que no lo valore. Que no te demuestre. Porque a veces. Si yo soy agradecido. Si yo me voy a dar cuenta de esas cosas. Pues demuéstramelo. O déjaselo saber. ¿Qué te cuesta? Mira, gracias. Porque yo sé que tú haces esto. Y realmente no lo tienes. Podrías elegir no hacerlo. Y lo haces. Y te doy las gracias. Y eso vale mucho para mí. Y te amo por eso. Y por muchas cosas más. Como que el que tú seas agradecido. Cambia tu manera de apreciar tu relación. Y valorar a tu pareja. Y también ayuda. Le da como energía. Como le das esa chispa a tu pareja también. Y a la relación. Y para mí eso es bien importante. E igual yo sentirme valorada. Y que todo lo que yo hago. Y todo mi esfuerzo. Es valorado. Y es agradecido por la otra persona. Eso a mí me encanta. Porque yo doy gracias. Hasta por si tuvo que madrugar por mí. Sí. Es como hoy. Sí. Aquí estamos. Siendo ejemplo. Hoy es domingo. Estamos grabando estos domingos. Usualmente los domingos son días libres. Para la mayoría de las personas. Pero por trabajo. Este es nuestro único momento. Para poder grabar este proyecto. Este podcast. Y de hecho. El día de hoy se graban tres episodios corridos. Así que estamos hablando de. Estoy despierto desde las seis de la mañana. Y vamos a ir de aquí a las dos. Así que un sacrificio. Y yo desde que acepto decir que sí. Y a todas las personas involucradas. Gracias. Hasta Jorge que es el dueño de la academia. Yo gracias. Porque o sea. Es tu tiempo. Es tu espacio. A las personas. A los invitados también. Como que de verdad. Gracias por creer en el proyecto. Gracias por dar tu punto de vista. Complementar. Y gracias por venir. Porque es que hasta en el camino. Pueden pasar muchas cosas. Y tú decidiste estar aquí hoy. De hecho. Ella se va a trabajar luego de aquí. Así bien bella. Allá está. Y ella me dijo. Sí. Antes del trabajo. Ella pudo haber descansado más hoy. Claro. O involucrar tu tiempo en otras tareas. Pero fue un apoyo mutuo. Claro. Y cuando uno lo agradece. Eso como llena el alma. Como que la relación se fortalece. Así sea. No. Y dime tú. Entonces tú no te enamoras más de tu pareja. Porque es una persona que tú sabes que puedes contar con esa persona. Que da la milla extra. Esa millita extra no todo el mundo la da. Y hasta en las cosas básicas. Cuando yo estaba con el COVID. Ya me metí en una mesita así. Y al frente de mi cuarto. Y mi novio podía irse a su apartamento. Y decir sabes que yo no quiero ni estar cerca del contagio. Yo me tengo que cuidar. Y esto es salud. Yo no puedo juzgarlo por eso. Pero él decidió quedarse en mi casa. Porque. ¿Para qué? Para que yo no tuviera que molestar tanto a mi mamá. Que estaba trabajando. Y él era el que me llevaba los medicamentos a la mesa. El que recogía el plato. Se lo llevaba para la cocina. Lo fregaba. Me volvía y me traía agua. No lo tenía que hacer. Él podía decir. Mira yo me tengo que cuidar. A mí no me dio. Y yo no me voy a exponer. Así que a tu mami. Que te siga cuidando como lo está haciendo. Y ya está trabajando de la casa. Y yo me voy para mi casa. Pero se quedó. Y fue un alcahueta. Me trajo frapeña. Y me trajo mantecado. De todo. Son cosas que tengo que agradecer. Me enamoro más. Porque él hace eso por mí. Y cuando yo digo. Día entre bebé. Gracias. Vale mucho para mí. Lo agradezco un montón. Él también se siente amado y valorado. Valorado. Eso es muy cierto. O sea. Aunque usted dé por hecho alguna cosa. Que como tú dijiste al principio. Es que él lo tiene que hacer. Es mi novio. Es mi novia. O es mi amiga. Es lo menos que puede hacer. Es lo menos. Y yo como que es lo menos. Y una decisión. Amar es una decisión. Tener amistad es otra decisión. O sea. Madrugar es una decisión. Hacer un sacrificio. Una mega decisión. Un gracias. Y un gracias de verdad. Un gracias por pasar. Por cumplir. Por cumplir. Por. Gracias. Yo sé cuando los gracias son. Genuíne. Cuando no. Como que eso también. Hay que ponerlo en balanza. Así que les exhortamos. Que sean agradecidos. Con la vida en general. Por tener un nuevo día. Para una nueva oportunidad. Porque se levantaron. Porque tienen techo. Porque tienen familia. Porque tienen todo lo que Diosito. Les ha puesto en su camino. Agradezcan. Porque hoy estamos aquí. Mañana no sabemos. Hoy tenemos esto. Mañana no sabemos. Y uno se queda. No. Y muchas veces agradecer. Es lo que hace que. Los malos ratos sean mínimos. Porque tal vez. Yo tengo un carácter súper fuerte. Pero cuando Anelie se pone. A enfocarse en todo lo bueno que he sido. Y en todo lo bueno que sí hago por él. En todo lo que sí aporto bonito a la relación. Pues tal vez mi instituto. Cuando me molesté. Hace tres meses atrás. Pues es nada. Ahora. Si tú no eres agradecido. Y solamente te recuerdas. De que. Natalia tiene un carácter como dificilito. Yo no sé. Pues tú no vas a ser feliz conmigo. Y no es mi problema. Es problema tuyo. Yo estoy haciendo muchas cosas buenas. Y bonitas. E incluso estás cambiando para mejorar. Estoy mejorando. Él mismo lo dice. Que yo he mejorado mucho. Y tú. Y lo nota. Y entonces. Me agradece. Porque he mejorado. Me agradece. Porque antes. Yo explotaba. Y gritaba. Y criticaba. Y interrumpía. Y ya no lo hago. Ya me puedo sentar como una adulta. Hablar contigo. Y controlar mi carácter. Porque te amo. Entonces. Pero tú también tienes que agradecérmelo. Porque si no. Yo digo. Olvídate. Pues entonces. Te des mal agradecí. Sago la Natalia y gole a pasear. Y tú. Y tú. Volvemos. Estamos sí caballeros. Estamos de vuelta. Eso es bien cierto. Pero. Hablando de agradecimiento. Te quiero dar las gracias. Y yo me volví el número mil. Por decir. Y yo. Por decir que sí. La manera de culminar el podcast. Por decir que sí. Por estar siempre dispuesta. Hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas. Y hemos sabido comunicar. Claro. Efectivamente. Apoyarnos. Así que te doy mil mil gracias. Hoy y siempre. El certamen de belleza. Lugería Carlos. Gracias por. Que me unieron a esa belleza. La vida quiso que así fuera. Y este es tu momento. De dar tus redes sociales. Porque sé que vienen muchas cosas por ahí. Así que este es tu momento. En esa camarita. Primero que todo. Gracias Alexandra. Por darme la oportunidad. Por pensar en mí. Por considerarme siempre en tus proyectos. Y por siempre estar ahí. Por la amistad tan bonita. Mis redes sociales son en Facebook. Natalia Alexandra Delgado. Y en Instagram. Natalia Delgado. Punto PR. Natalia es con Y. No con I. Exacto. Ahí estamos. De igual manera. Se la vamos a estar colocando aquí abajo. Para que si tienen duda con la ortografía. Además. Pues saben que tienen que ir a correr. A su Instagram. Porque esta muchacha es multifacética. Y está como. Yo digo. Un proceso de reconstrucción. Porque vienen muchas cosas. En nombre de Papito Dios. En tu camino. Personal laboral. Y te deseamos también mucho éxito en tu relación. Son seis años. Gracias. Y que sean todos los que Diosito quiera. Que sea para toda la vida. Así que mil gracias por compartir tu experiencia. Tan personal con nosotros. Que nunca está de más aprender. Y si ustedes tienen algún consejo. Algo que nos quieran recomendar. Algo que piensen que mira. Esto a mí me ayudó. Pues miren. Lo pueden dejar aquí abajo. En los comentarios. Los vamos a estar leyendo. Nuevamente. Mil gracias. Hablando de ser agradecidos. Mil gracias. Para apoyar este. Verdad. Apoyar este proyecto de Tiempo de Hablar. No olviden suscribirse al canal. Y darle a la campanita. Así que será hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias por ver el video.